Es el valle de las victorias Es el hogar del equipo más exitoso de la historia Es el hogar de las aiglas y vaellas Vuelan otro lado, otro más alto, campeones Todos goden la República Dominicana Abalanzamiento, Lola y Lola, sube Recojan Fulgales, dirección hacia el jardín izquierdo, bautista rápidamente A la profunda Díganle que no es la pelota Esto es de locura Lo que parecía imposible Oye, óyeme, yo no puedo hablar Yo voy a soltar el micrófono Suéltame, suéltame, suéltame Santiago, Santiago Y los años son los ángeles Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno